Doctor, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucy? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Bueno, no lo estoy escuchando muy bien al doctor. A ver si mejoramos el audio. No sé si es el nuestro o es el de él. Lo veía perfecto. Yo no recibo aquí el sonido. Doctor Noli, a ver si ahora lo puedo escuchar mejor. Sí, buenas noches, Lucy. Un gusto estar con ustedes en este momento. Gracias. Igualmente, doctor, sabemos que es un momento crítico para el sistema de salud de la provincia. Así que le agradecemos que disponga de unos minutos para hablar con nosotros, contarnos cómo está la situación y que a la vez esto sirva para concientizar a la población de las necesidades que tenemos de cuidarnos y de colaborar justamente con el sistema de salud. ¿Qué significa, doctor, tener un sistema de salud colapsado? Bueno, habitualmente a los que nos toca estar en estos lugares de responsabilidad, cuando nos toca comunicar, no solemos hacerlo de forma muy convincente o muy gráfica. Por lo tanto, voy a intentar ser más allá de honesto y de realista. Muy gráfico, además. Tu pregunta es muy interesante. Muchas veces se habla de colapso, y colapso en este caso es lo que nos está pasando, y no solamente al Hospital Heller, sino a toda la red de efectores, tanto público como privado, de toda la provincia en este momento. Y el colapso, básicamente, tiene que ver con nuestra incapacidad para hacer frente a toda la demanda a la que nos pone a prueba en este momento la epidemia. Esta segunda ola tan devastadora, tan tremenda, y tan diferente en algunos aspectos a lo que fue la primera ola del año pasado. El colapso tiene que ver con nuestra falta de camas, y no solamente en la terapia intensiva, sino las camas que pueden ser menos complejas que esas, las camas que llamamos generales, las camas que no son más que necesidad de ser asistidas por un equipo sanitario, oxígeno, más algunas prestaciones básicas. Hasta esas camas, y también las camas de las guardias, de todas las guardias, de todos los hospitales de la provincia, lo digo porque estoy en contacto con otros directores, permanentemente, y más en estos tiempos, para saber cómo está el otro, para saber en qué lo puedo ayudar, para saber si él me puede ayudar a mí, y nos contamos exactamente la misma foto, las guardias desbordadas con pacientes requirientes de oxígeno, de internación, y que en algunos casos los podemos internar, y en otros casos los tenemos que dejar en la guardia. El colapso también es cuando el sistema de emergencias capta a un paciente domiciliario que necesita ser asistido con una serie de cuidados más importantes que lo que se pueden brindar en un domicilio, y no logra descargar ese paciente con la celeridad necesaria para salir a buscar otro. El colapso es el cansancio de todo el equipo sanitario, la incertidumbre de todos los que trabajamos en esto, a los que nos toca conducir, a los que nos toca asistir directamente al paciente. El colapso es no saber qué va a pasar después, y en qué momento vamos a no poder asistir a algún paciente que está ahí afuera, y que no puede ingresar. Lamentablemente tengo que decir que, así como van las cosas, esto podría llegar a pasar, que un paciente no logre acceder directamente a la atención de una guardia. La verdad que, bueno, el panorama es absolutamente crítico. Yo pregunto por qué en los partes del comité de emergencia seguimos hablando de un 99% de ocupación de camas, si todos sabemos que el panorama es este que usted nos relata, y que también lo ha dicho la Ministra de Salud. ¿Es alguna cuestión estadística, estratégica? ¿Por qué se sigue hablando del 99%? Sí, tu pregunta es muy interesante, pero detrás de ese porcentaje hay una realidad también, que es ser extremadamente honestos técnicamente, y decir que en ese 1% que parecía estar ocupado, es el tiempo que nos está llevando a preparar esas camas, que pueden ser dos o tres en ese momento, para tres pacientes que están por ingresar. Pero el concepto lógico y lo que todos estamos viendo, desde la Ministra de Salud hasta cualquier observador externo, es que la condición de ocupación de las camas de terapia intensiva es del 100%. Pero lo que es muy interesante y muy importante y trascendental en las cuestiones que tenemos que comunicar, es que nuestras expectativas como sociedad hoy no se tienen que centrar en esa cama de terapia intensiva, en ese respirador, en ese equipo intensivista, porque ese equipo intensivista, ese respirador y esa cama en terapia intensiva tampoco aseguran a salvar la vida de los pacientes. Entonces, lamentablemente, esto hay que reconocerlo y es así, y hasta el propio gobernador habla de porcentajes bajísimos de sobrevida de los pacientes que acceden. Por supuesto que son necesarias, por supuesto que si tuviéramos muchas más, podríamos colocar a muchos más pacientes y aumentar sus posibilidades, pero lo que tenemos que lograr como sociedad es no contagiarnos, contagiarnos, no contagiarnos formas asintomáticas, formas oligosintomáticas, quiere decir que son apenas perceptibles, formas que se sientan como una gripe, cualquier forma de la enfermedad, no nos tenemos que contagiar. Claro. Y el problema en este momento es la gran cantidad de contagios simultáneos que hacen que habiendo un pool de tanta gente contagiada, mucha de esa gente, ya está estudiado estadísticamente, un porcentaje bajo, pero que en un pool de muchos contagios termina siendo un número muy importante de los que van a ser formas que van a necesitar suplementos de oxígeno y hospitalización. Claro. Por eso, quiero ser muy gráfico y quiero decirles a todos los que comunican y a todos los que van a escuchar y van a ver este programa y este reportaje, si realmente queremos seguir adelante con nuestra vida como sociedad, como familia, pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestros viejos, pensemos en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, y evitemos circular, evitemos ponernos en contacto en forma innecesaria con otras personas por un tiempo, no estamos hablando de años ni de meses, pero sí tenemos que bajar la cantidad de contagios simultáneos que tenemos en este momento. Esa es la premisa en este momento, no aumentar los respiradores, que ojalá podamos aumentarlos, no aumentar las camas, que realmente veo que día a día todos estamos logrando poner una cama más a disposición de los pacientes, pero nada va a alcanzarlos y nada parece que va a alcanzar a este ritmo de contagio. Así es. Usted mencionó recién esta ola es diferente, también lo está diciendo reiteradamente el gobernador. ¿Qué tiene de diferente esta ola con la anterior, doctor? Bueno, todos hemos escuchado hablar de las famosas cepas, que son mutaciones del virus original y que técnicamente son llamadas variantes del primer SARS-CoV-2. Y evidentemente lo que ha logrado el virus en estos 16, 17 meses de vida y evolución, por lo menos desde que fue descubierto, es ir logrando mejorar su capacidad de sobrevida. El virus sobrevive pasando de una persona a otra y multiplicándose nuevamente. y para lograrlo, hacerlo con mayor efectividad, va adquiriendo algún tipo de cambios y que en este caso lo que vamos notando con estas nuevas variantes es que ese virus contagia mucho más, es mucho más contagioso y empezamos a ver la documentación en estudios científicos que parece que tienen un grado mayor de letalidad. Esto es lo que no está del todo definitivamente comprobado, pero sí la contagiosidad es tremenda, es mucho más importante que la de la primera cepa del año pasado. Sinceramente, lo que pasó el año pasado y cuando estábamos esperando, ansiosos que llegara el momento de poner en práctica todo lo que habíamos practicado, y cuando atravesamos la primera ola, y la verdad que en este momento puedo decir que el sistema de salud en Euken estuvo muy, pero muy a la altura de la responsabilidad y hubo algún que otro día de una situación en algún grado parecida a la de hoy, pero fueron en el peor momento de una evolución de meses de la pandemia y durante muy poquito tiempo. Lo que estamos viendo en este momento es que la explosividad de la cadena de contagios y de las personas infectadas es realmente al ritmo que va, de una magnitud que va a ser imposible en los próximos días, si no logramos disminuir la circulación de las personas, realmente llegar a puntos mucho más graves de lo que es el colapso sanitario. Doctor, ayer escuchaba un concepto que me pareció que tenía bastante coherencia. Hay muchos jovencitos, adolescentes que pueden ser portadores del virus, pero de manera sintomática, y ellos son los que contagian a papás y abuelos, pero sobre todo a los papás, y por eso también hay tanta gente relativamente joven que está contagiada en este momento, y muchos lamentablemente también han fallecido. ¿Puede ser que esto esté ocurriendo? Sí, esto ocurrió durante la primera ola, ocurre en esta instancia de la misma forma, y no son solamente los jóvenes, Lucy, tenemos grandes franjas de la sociedad que no son necesariamente jóvenes, que no hemos sabido como Estado lograr llegar con palabras lo más adecuadas posibles y alertantes de esta situación. Realmente nos toca ver mucha desidia, mucho no entendimiento de lo que pasa, porque uno puede entender que las necesidades de la comunidad respecto a la subsistencia, a procurarse lo mínimo que es la alimentación, el techo y el calor de un hogar, hay que salir a ganárselo todos los días, y de eso se trata, y esa es la gran encrucijada a la cual, como comunidad estamos en este momento, es lograr la subsistencia mínima en este momento, sin que esto signifique un costo desorbitante de vidas, y las autoridades de la provincia, en este punto, están intentando lograr, no solo dictar las medidas, las normas que hacen que disminuya la circulación, sino también lograr conciencia, lamentablemente es muy difícil, hasta este momento sentimos que ha sido así, que los jóvenes, los adultos jóvenes, la comunidad toda tome real conciencia de lo que significa todo esto, por eso quiero ser extremadamente duro, porque no me voy a guardar nada de las verdades que tenemos que decir quienes estamos en estos lugares de responsabilidad, la situación es dramática, y lamentablemente antes de ayer, era de una manera que ayer fue peor, y que hoy es peor que ayer, y sé que mañana va a empeorar, Lucy, y todo esto tiene que ver con la cantidad de contagios que se van produciendo, ayer tuvimos el récord histórico desde el inicio de la pandemia, probablemente hoy lo superemos o no, pero sabemos que la cantidad de contagios que va a haber, los que detectemos y los que no detectemos, está todavía en fase de crecimiento, eso significa que va a haber mucha más casuística, y mucha más casuística grave de la que tenemos hoy, que ya no alcanza con lo que tiene el sistema de salud, para enfrentarlos. Doctor, teniendo en cuenta que el promedio de edad de los enfermos y de los fallecidos, está en alrededor de 53 años, no habría que rediseñar en este momento la campaña de vacunación, porque seguimos con mayores de 60 y con menores, con factores de riesgo, pero hay toda una población activa que está en la calle trabajando, que tiene menos de 60, y que no accede a la vacuna, no habría que hacer al menos un tiempo a demanda, o como se lo quiera organizar, pero para que otra gente pueda acceder a esta inoculación? Tu observación es muy interesante, no soy quien puede darte una respuesta totalmente científica a la inquietud, Sí te puedo decir que la campaña de vacunación a la cual la provincia diseñó, básicamente sobre una plataforma que vino de nación, ha sido de un impacto impresionante, y eso lo muestra la baja incidencia de adultos mayores que se internan, mayores de 60 años, y tiene que ver con el impacto de la vacuna, y para hacerte, intentando nuevamente ser gráfico, si esta vacuna hubiera llegado no en diciembre del 2020, si no hubiera llegado hoy o dentro de un mes, es decir que en este momento no hubiera ninguna persona inoculada, no solamente tendríamos los jóvenes que están hoy internados, los jóvenes hablando de adultos mayores, de personas de 20 y pico, de 30 y pico, sino que tendríamos además la gran cantidad de adultos mayores que también serían víctimas del flagelo, es decir, lo que tenemos hoy más todas las personas susceptibles a ser formas graves, que hoy por suerte están inmunizadas, así que realmente yo no quiero ir más allá con esto, pero sí quiero decir que el éxito de nuestra lucha contra la pandemia hoy, si bien hay vacuna, pero no hay la cantidad suficiente, y por mucho tiempo no vamos a tener una masa crítica de población inmunizada, no hay tratamientos específicos, todos los tratamientos con nuevas drogas, antivirales, y todas las que en algún momento tuvieron alguna propaganda prometedora de algún tipo de efecto, no se lo ha comprobado, lo mismo que los sueros, el plasma de convalescientes, no parecen ser tratamientos que cambien el curso de la historia de las formas graves. Entonces, sí que vuelvo al punto inicial, el gran aporte que podemos hacer para evitarnos el contagiar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, es disminuir la circulación al mínimo. Todos los días hasta que baje la cadena de contagios y realmente nos podamos volver a poner en situación normal o parecido a lo normal dentro de lo que va a ser la pandemia, que tiene que durar seguramente un tiempo mucho más importante. Hay una población, o a un rango, o a una población, quiero decir, que muchas veces no se auto perciben, ni por ahí el equipo de salud tampoco, y tiene que ver con las personas con sobrepeso o con obesidad. Este es un grupo que estamos viendo que, más allá de no tener ninguna condición de base, salvo el factor de riesgo de tener sobrepeso, de tener obesidad, por sí solo o conjuntamente con otros factores de riesgo, sí potencia los efectos de la enfermedad y la agrava, constituyendo gran importancia en las formas más graves. Quiero decirlo porque si le tenemos que apuntar a algún subgrupo en este momento dentro de las personas más jóvenes, obviamente lo que tiene es un factor de riesgo ya diagnosticado. Hay otros diagnósticos que no hacemos tan fácil, primero porque a veces se logra hacer relación entre algún grado de sobrepeso, con fortaleza o con algún tipo de cuestión saludable, y en realidad esto es totalmente lo contrario, el sobrepeso y la obesidad, no solamente para COVID, sino para todo lo que es el abanico de las enfermedades, el sobrepeso y la obesidad las van a complicar y las van a acelerar. Bien. Es muy importante y ya lo hemos visto durante este fin de semana, no nos tenemos que olvidar de que el mundo sigue y que también hay otro universo de patologías, que es la patología no COVID, que sigue estando ahí en gran número, y lo que tenemos que evitar como sociedad es no incrementarla con accidentes o con situaciones que tienen que ver con el movilizarnos, el circular, y no esperar un momento más apropiado para hacer algunas cosas, las fiestas, la salida, las compras de cuestiones triviales, las podemos dejar para cuando circular sea un poco más seguro y en un momento de tanta contagiosidad y de tanta circulación del virus como es en este momento. Claro. Pero hay otras patologías, doctor, que siguen existiendo. Obviamente la gente se sigue enfermando de otras cosas que no son COVID. ¿Cómo se hace frente en el hospital cuando ingresa un paciente con otra demanda? O, a ver, la gente sigue naciendo un parto que se complica. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, por suerte en este caso puedo decir que el sistema de salud está a la altura de poder afrontar toda esta problemática respecto a las cuestiones materno-infantiles. En líneas generales, el impacto en la población pediátrica no ha sido importante, por lo menos en lo que tiene que ver con formas graves de la enfermedad. En las embarazadas, si bien hemos sabido de casos, y hasta de casos graves, y hasta fatales, la maternidad y lo que es los embarazos y los nacimientos es algo que sigue en su curso naturalmente, sin demasiadas alteraciones respecto a la prepandemia. Pero el sistema de salud puede asegurar que todas estas situaciones van a ser casi, digo casi porque los integrantes del equipo de salud también nos enfermamos y no estamos todos todo el tiempo, pero no hemos tenido ninguna situación de desborde o de incomodidad o de sensación de falta de poder hacerle frente a todo lo que tiene que ver con la materno-infante. Bien, yo quiero saber cómo están ustedes, doctor, porque siempre decimos que la pandemia el año pasado ha dejado agotado a todo el recurso humano. Yo recuerdo una carta que usted envió a la subsecretaría cuando empezó el paro de los autoconvocados, que también puso en jaque al hospital y la atención a los pacientes. Ahora, esta segunda ola que la pintan realmente como algo dramático y ustedes están ahí todo el tiempo. Me imagino que con esto que se denomina el burnout, el síndrome de agotamiento emocional, físico, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo hacen para seguir todos los días ahí al pie del cañón? Bueno, si tuviera que poner en una sola palabra lo que me toca ver es emoción. Me emociona ver gente que ya pasó en la trinchera más tremenda la primera ola y que a lo mejor dijo ya pasó y con toda la carga que y el impacto el trauma que ocasiona ver las cosas que nos tocó ver en la primera ola hacernos a la idea que que no solamente vamos a tener que diputar un segundo round sino contra un enemigo más poderoso más potente realmente pone a prueba no solamente el desempeño profesional sino todo lo que es las agallas más más internas de cada uno de nosotros y lo digo por la gente que está en una guardia o en una internación viviendo momentos de gran incertidumbre realmente estamos todos cansados estamos todos preocupados ansiosos angustiados aún así veo que hay esa esa chispa que que tuvimos siempre los trabajadores de salud para hacerle frente a este tipo de adversidades y y realmente en este momento veo eso veo veo equipos que piden más recursos que piden respiradores que piden más gente para salir a hacer los tests y aumentar la cantidad de diagnósticos para poder aislar a más gente y que disminuya la tasa de contagios veo veo cuestiones que que me alientan y que y que me hacen sentir que que vamos a ganar de nuevo aún así en este momento es el el momento de máxima tensión y y realmente quiero 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 decirlo y no solamente para para mis compañeros del del Géler este sino para para lo que me toca ver del resto de de los efectores de los hospitales y hasta de las clínicas privadas es realmente heroico pero no heroico en términos de pedir un aplauso sino heroico en cuanto a a saber que no nos alcanza con lo que tenemos en cuanto a a recursos físicos a aparatos que no nos alcanza la cantidad de descanso que nos podemos regalar muchas veces porque tenemos que quedarnos recargados o hacer guardias muy seguidas realmente me emociona me emociona ver que que afrontamos la tarea en inferioridad de condiciones muchas veces porque no logramos cubrir todos los los puestos porque simplemente no nos alcanzan a veces los trabajadores por distintas cuestiones porque se contagian porque se enferman porque se aíslan porque son este contactos estrechos y de alguna forma u otra este salimos y y seguimos soportando y y realmente quiero parar ahí Lucy quiero parar ahí porque no no me me siento un poco compungido cuando lo digo y y veo las imágenes y recuerdo las cosas que que pasaron hoy en el hospital y sé que lo que pasa en el hospital Heller se reproduce a cada momento y todo el tiempo en todos los demás hospitales y en las clínicas la situación de desborde la situación de impotencia la situación de no me alcanza con lo que tengo pero lo mismo voy a dar todo lo que tengo Doctor después de escucharlo a usted creo que el que no acata las medidas el que no adhiere a las restricciones no entendió absolutamente nada le mando un gran abrazo a usted y a todo su personal muchas gracias y agradezco agradezco tus palabras yo también quiero felicitar a todo el personal del hospital y y realmente decirles que que los necesitamos que tenemos que estar todos que si tenemos algún reclamo todavía que hacer esperemos un poquito más ya vendrán tiempos en los cuales podremos reclamar en este momento nos tenemos que enfocar en en este enemigo que que nos quiere destruir y bueno y a todos los que nos escuchan a toda la comunidad pensar en nuestras familias en nuestros amigos y y cada vez que sentir que que salgo de casa y si no me queda otra pues no me queda otra y si no me queda otra tengo que ir munido de mi barbijo y lavarme las manos y todas estas cosas que decimos hasta el hartazgo pero si podemos evitarnos quedamos en casa una semana dos tres cuatro más las que hagan falta y y realmente en algún momento recuperaremos lo que vamos a ir perdiendo de a poquito en estos días que es nuestra capacidad y nuestra libertad pero a costa o en búsqueda del objetivo más importante que es evitar pérdidas debidas más claro imposible gracias doctor Noli a ustedes y hasta siempre gracias gracias